Hola amigos, bienvenidos a nuestro canal Más Urbano TV, donde encuentras los más urbano. ¿Qué hay mi gente? Buenos días. Mira que chévere uno levantándose y de momento se encuentra con Lenny. Sending you heat before it drops. Saludos PumaFan. Ay, ¿qué fue lo que me trajeron? Antes de que salieran. Ok, ok. Mierda, loco. Se habrán confundido los colores. Oh, esas están cabronas. Esas son como para jugar el básquet. Madrena. A ver si se ven bien para ahí. Voy para la piscina. No olviden. Uy. Uy. El baño y sigue, y sigue. Las combis. Puma se aseguró de que yo me vistiera full Puma. Ok. Y me fuera hasta para la escuela con Puma. Ok. Tú compras todas las Pumas, voy a mí y me las regalan. Gracias Puma, me pasaron. Gracias baby. Te bien. Un bambol puma Es un bambol Y... 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 Gracias por ver el video.